Para mí ha sido muy importante estar en Colinova porque me ha permitido estar con diferentes sectores, me ha permitido también buscar nuevas alternativas, mirar cómo puede mi empresa mejorar, cómo podemos nosotros evolucionar dentro de lo que estamos organizando y hacerlo con la tecnología que es más importante. Personalmente me parece que todos los talleres que hemos realizado algo han aportado a la empresa. Hemos contado con la colaboración de empresas que ya han tenido bastante trayectoria con relación a proyectos y nos han hecho algunas evaluaciones y algunas diferencias que debemos nosotros aportar para nuestra empresa. Yo pienso que el reto más importante, o bueno, hay muchos retos, pero uno que me menciona mucho es la tecnología. Nos hemos dado cuenta que en cuestiones de cerraduras, en cuestiones de los carros, que ya vienen las llaves con chip. Entonces esto me permite que nosotros podamos estar a la vanguardia de la tecnología, estar más apoyados con una herramienta tecnológica y que podamos nosotros mejorar la parte de nuestros servicios. A mí de verdad me parece que las personas que participan en Parque Sol tienen bastante conocimiento, me han aportado mucho para este proyecto y para mejorar cada aspecto de mi empresa.